señores buenos días buenas tardes buenas noches deseo en realidad tocar un tema sumamente interesante me refiero a esto cuáles son los cinco nichos de mercado del adulto mayor que no son atendidos cuáles son los cinco nichos de mercado del adulto mayor que no son atendidos esto lo he realizado en base a un análisis hecho en varios distritos acá en Lima, Perú y quizás a nivel latinoamericano podría también extenderse cuáles son estos cinco nichos de mercado que no son atendidos bueno empecemos el primero es la tecnología vamos a desarrollarlo adecuadamente el cuidado a domicilio es el segundo el tercero es las plataformas digitales que tenemos el cuarto es todo lo relacionado en realidad a las actividades y el quinto en realidad son el apoyo financiero que requiere vamos a ir desarrollando uno por uno detenidamente porque es importante en relación al primero que es la tecnología tiene que ser amigable para la tercera edad normalmente las personas de la tercera edad cuando desean aprender algo los cursos que son demandados o que están en el mercado son para jóvenes y no tanto no tanto la generación Z sino la generación X y y en realidad los baby boomers están fuera de la curva entonces cuando desean aprender la característica de aprendizaje es diferente existe lo que se llama el aprendizaje significativo es una teoría de Ausbel donde la persona va aprendiendo en base a todo un proceso en nuestro caso las generaciones han de un salto tecnológico tremendo entonces el aprendizaje significativo tendría que ser diferente otra teoría del aprendizaje es el aprendizaje de Vygotsky el aprendizaje sociocultural que es el que normalmente los adultos mayores desean la participación de la sociedad y de los grupos en realidad que son responsables entonces las aplicaciones de salud por ejemplo deben ser fáciles de poder seguirlas los servicios de por ejemplo de telemedicina actualmente lo que está en vigencia son las citas y por lo pasapte va llegando alguna información entonces la tecnología es importante el segundo punto que hemos considerado es el relacionado a los servicios de salud a domicilio los servicios de salud a domicilio están caracterizados en realidad por empresas que lo realizan de manera específica en base a una membresía que tiene la persona o en base en realidad a un contrato que ha hecho el adulto mayor pero el sistema de salud a domicilio normalmente no se desarrolla como una actividad programada ¿qué quiero decir con esto? uno puede recibir la visita de un médico general ya sea por un tema relacionado a las características de presión arterial o a las características de temperatura o a las características en realidad fisiológicas gastos intestinales pero no hay una programación continua o sea lo ve el médico y después esta persona tiene que ir a la clínica o a una clínica o a un hospital donde lo atienen o sea el servicio de salud a domicilio no está programado eso por ejemplo es muy importante otro tema que creo que es trascendental es relacionado a las plataformas digitales de bienestar normalmente las plataformas digitales de bienestar lo dan en la localidad en las municipalidades o algunos grupos o algunos clubs entonces lo que hacen es poner los programas los programas que verdaderamente se van a desarrollar pero un adulto mayor lo que necesita en realidad es tutoriales sobre las actividades por ejemplo vamos a suponer que una actividad es una visita al museo naval un museo naval que existe en todas partes del mundo si bien es cierto la visita puede estar programada para ser recogido la persona en algún lugar específico las características de la visita el tiempo de la visita y el conocimiento que la persona va a disfrutar en relación a lo que ve es hecho por el lugar o sea es el museo el que tiene que hacer esa atención pero que es lo que sucede normalmente los museos están diseñados para atender a varios segmentos de mercado y sobre todo a los escolares o a los jóvenes los adultos mayores necesitan otro tipo de realidad de atención me estoy refiriendo a un museo puede ser una obra de arte puede ser en realidad un evento musical y ejemplos tenemos varios otro tema importante por ejemplo es las actividades recreativas y educativas nos encontramos en este momento en una situación donde todas las personas estamos en un aprendizaje continuo entonces vamos a la parte específica y práctica un adulto mayor ha vivido recién la parte tecnológica no la ha vivido antes entonces la información educativa que se tiene que dar no necesariamente tiene que ser a través de la parte digital sino también debe ser físicamente o sea las ayudas al aprendizaje deben de considerar en realidad cuáles son las características de aprendizaje que tiene el adulto mayor y eso por ejemplo es importante sobre todo que aproveche por ejemplo aquellas situaciones que se presentan les pongo un ejemplo yo vivo en el distrito de la Molina y tenemos varias universidades y una de las universidades más interesantes es la universidad agraria ¿por qué? porque es la más grande y es la que tiene las mayores facilidades para que el adulto mayor pueda disfrutar en realidad de todo lo relacionado al aspecto en realidad de lo que es la parte agronómica o las plantas o el servicio que tiene cómo tratar su jardín y la pregunta es ¿existe alguna organización en esta localidad que coordine con la universidad agraria para que el adulto mayor pueda disfrutar en realidad del beneficio y de la nutrición porque hay plantas que son nutritivas o lo pueden ayudar a llevar mejor su vida ¿no? no existe o sea no hay esa relación hay relaciones de adulto mayor para hacer fitness para hacer ejercicios para algo muy específico música danza pero lo que es actividades de aprendizaje continuo son importantes ¿y por qué son importantes? porque la persona se siente incluida dentro de un proceso social eso es eso es trascendente no solamente es una actividad física o una actividad de relajamiento o de baile sino es un aprendizaje que en realidad lo va a enriquecer culturalmente otro tema que es que yo veo que es trascendental y creo que es el quinto porque ya hemos tocado los anteriores es relacionado al asesoramiento financiero ¿qué es lo que sucede? los adultos mayores normalmente son personas que viven con su pareja o en algunos casos con algún hijo o normalmente también pueden vivir solos con una atención atención de servicios entonces hay una serie de situaciones financieras ilegales que no las conocen ¿y por qué no las conocen? porque la política de los gobiernos es actualizar la información legal y financiera para la sociedad en general entonces el adulto mayor debe conocer en realidad situaciones específicas por ejemplo un caso que lo estuve viendo yo hace varios años era en este momento el nombre no lo tengo no lo tengo tipificado pero era la oportunidad de que el adulto mayor por ejemplo en algún momento dado que sus hijos no están en el país o ya o no tiene hijos tiene una propiedad pero ¿qué es lo que sucede? el ingreso de la de la de la pensión que tiene es bastante reducido entonces una entidad financiera viene y le dice señor usted usted no se preocupe va a seguir viviendo en esta casa hasta sus últimos días pero una vez que usted fallezca el el patrimonio va a pasar a nosotros y y por esto tiene usted una cantidad de dinero en este momento que usted puede disfrutar entonces por ejemplo esa es esa es una medida interesante para un grupo de personas que que están en los años mayores y que seguramente necesitan los recursos financieros porque ¿qué pasa con la persona con el adulto mayor? necesita recursos y se los tiene que pedir a los a sus hijos pero sus hijos tienen su familia tienen sus hijos entonces hay una una contradicción y la sociedad en realidad no no abastece no abastece la solución de esta situación ¿no? podría ser de repente él necesita un chofer para que lo lleve a los diferentes lugares de ya sea de visita a sus amigos o de repente a relaciones médicas por ejemplo necesita características de alimentación diferentes necesita en realidad la posibilidad de reunirse con amigos y viajar a algunos lugares interesantes entonces la parte financiera y legal no llega al adulto mayor a menos que él se preocupe entonces son estos son los cinco nichos de 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 mercado que yo los he analizado entonces lo primero que deberíamos hacer nosotros es estudiar de qué forma podemos ayudar con la tecnología a los adultos mayores de qué forma podemos mejorar el cuidado a domicilio de qué forma podemos mejorar las plataformas para que sean más amigables de qué forma podemos realizar actividades recreativas donde ellos se sientan en realidad felices y contentos y apoyados y de qué manera podemos apoyarlo sin necesidad sin necesidad de que esto sea una presión la parte financiera y legal se tiene que tener claro la parte financiera y legal porque qué es lo que sucede no vamos a vivir siempre entonces el adulto mayor tiene que estar preparado para vivir bien sus últimos años y por eso ha creado un patrimonio y por eso tiene una pensión pero normalmente las pensiones son reducidas por A, B o C motivos y porque vivimos en diferentes tipos de países pero normalmente sí tiene patrimonio entonces lo importante es tener un apoyo financiero y apoyo legal que le permita pues disfrutar de la vida bueno ha sido un gusto haber tocado estos cinco temas que verdaderamente los considero importantes y van a estar en mi canal de YouTube para cualquier disposición o cualquier apoyo que ustedes requieran bueno un gusto de haber estado con ustedes y de la próxima oportunidad gracias